Así fue cuando y cómo se creó el teléfono celular, 3 de abril del año 73, ojo mira, crearon un teléfono celular 73, pero para crear una red interconectada para que tú camineas por la calle y hubieran antenas que te comunicaran con teléfonos, no fue sino hasta el año 1984 donde se hizo la primera llamada, Motorola realiza la primera llamada desde un teléfono móvil no conectado, no con disco, obviamente porque si bien se inventó el 73, necesitaban tener toda una red de comunicación que funcionara Atención, esto fue la creación del teléfono móvil celular, mira Antes de tener teléfonos completamente móviles, teníamos teléfonos de automóvil y teléfonos que operaban con baterías gigantes Yo fui uno que tuvo uno de los primeros celulares, había que llevar la batería en un maletín y había que subir una antena así, y parecías un comandante de pelotón en Vietnam El teléfono móvil portátil fue originalmente inventado por un equipo de Motorola en 1973 pero tardaría 10 años más en lanzar el primer servicio comercial Teníamos que crear una visión del futuro, y te imaginas, era un teléfono que pudieras cargar todo el tiempo Los primeros usuarios se ejercitaban cada vez que usaban el teléfono Podían haber sido portátiles, pero no entraban fácilmente en el bolsillo de nadie Los celulares de principios de los 80 permitían 30 minutos de llamadas y costaban 4 mil dólares Que serían como 9 mil dólares en nuestros días ¿Pero qué hacía en realidad además de hacer llamadas? No tenían memoria, tenías que marcar el número cada vez y oprimir send Solo se podían hacer llamadas, nada más, y recibir llamadas A principios de los 80, solo unos pocos elegidos podían costear un artículo como este Los únicos que los tenían eran los presidentes y los niños ricos ¿Y eso? Ahí está, un teléfono celular que llegaron a nuestro país a fines de los 80 ¿Tú te acuerdas? Estos teléfonos que eran, mira, una verdadera maleta Oye, hay una llamada perdida ahí Y que claramente tenía que cargar con esto Y hablados por el truchulado Esta pila duraba media hora nada más ¿Media hora? Y podía hacer llamado, claro Y podía recibir y dar llamado Obviamente no tenía memoria Pero no tenía mensaje de texto No tenía que, no, no, por algún motivo No tenía, perdón, atención, para ordenar No tenía una pantalla para ver que te llamaba No registraba los números, tenía que marcar todo cada vez ¿Me decías? Pero se podía conectar al auto Sí, claro Esos teléfonos tenían a la carga del auto Por supuesto, para poder cargarlo Ahora, como preguntaba Mario y José Cuando los primeros que salieron estos Costaban en Estados Unidos 5 millones de pesos ¿5 millones de pesos? Sí, claro, eran los primeros Ahora de un celular no vale nada 5 millones de pesos 4 mil dólares de la época, 9 mil más de auto Agradezcámosle al Choa que nos prestó los teléfonos de emergencia Que tienen Oye, pero sí Yo me acuerdo que mi mamá me compró uno Porque era aprensiva Porque yo era hija única Y me compró un celular Pero era una cuestión de este porte blanco Sí, pero yo andaba con él No, yo andaba con él en la mochila del colegio Y mi mamá me llamaba Y empezaba a sonar esta cuestión gigante Sandra Y empezaba a sonar esta cuestión gigante Y nadie entendía nada Y yo sacaba un ladrillo a la mochila Aló, mamá Era como un walkie-talkie al final Oye, pero fíjate Si es que en el 84 se vendían a 5 millones de pesos en Estados Unidos Fue en el año 89 cuando por primera vez El sistema permitía el uso de estos celulares Y terminaron, obviamente, llegando a nuestro país Este fue el primer comercial de teléfonos celulares en Chile En Chile No lo voy a creer Como está de acordar El tiro, mira Fahundes Antes Este es el homenaje de Zipcom A la especie humana Y su eterno afán de superación Zipcom Compañía de Telefonía Móvil de Chile Zipcom Tecnología